hola 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 aquí con jorjito el guayaco cómo está jorjito dame un beso otro beso otro beso si jorjito jorjito yo he escuchado que si has venido acá a vanaville si te gusta si te gusta vanaville ya pero escúchame escúchame yo quiero a mí me han dicho que tú eres mujeriego a mí no me gustan los hombres mujeriego pero yo te gusto no te gusto soy linda soy linda me dice mira bueno jorjito me llamo ya 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 me quiero ver en cuatro 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 bueno aquí estamos en porto viejo grabando un poco con jorjito ustedes ya lo conocen está aquí con ya me chaves y bueno jorjito que más que más le podemos contar a esos fans mandales un saludo bueno bueno jorjito yo quiero que tú me pretendas a mí porque yo estoy interesada a ver jorjito tienes que declarar a ver dile llame llame tú me gustas pero mírame mírame los ojos ya ya sígueme sígueme diciendo tú cuando vas a enamorar cuando vas a enamorar a pretender a una mujer que me dé una oportunidad yo sí te doy esa oportunidad jorjito tú sí tienes plata tú sí tienes mucho dinero mira mira yo me voy a tunear te cuento voy a poner más bella de lo que soy y necesito también más y más dinero entonces yo quiero saber pues si tú me puedes dar tú sí me de una de una a ver cuenta cuánto tiene ahí jorjito cuenta ese jorjito me interesa me interesa me interesa sí mira con esto ya me alcanza para ir dándole el adelanto porque mario mario no me ha dado ni siquiera un centavo pero mi operación tú creo que me vas a ayudar primero que bueno si me vas a ayudar así bueno jorjito mándale un saludo a todos tus fans no dejes de seguirme él no tiene enamorada ella es mío jorjito ya es mío yo te doy un beso que sí que lo siguen las mujeres pero no ahora en adelante va a ser solo mío cierto a mí no me gustan los hombres mentirosos mírame mírame cuando te hablo a mí no me gustan los hombres mentirosos bueno bueno a ver dile algo ay estoy feliz que te gusta de ella porque estás bonito aquí conmigo estoy feliz que te gusta de ella mario mario me estoy enamorando tan rápido mira la vieja que te gusta de ella que te gusta de ella que te gusta de ella los ojos la nariz todo soy linda siendo está linda está linda ahora dile chúpalo 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 si ya sabe ya sabe como se llama la vieja mamá chávez ese mi apellido chávez chávez bueno yo también quiero que te mandes tú me invites a mis fans también que me puedan seguir en mi página síganlo como ya mi chávez síganlo en la página de Chávez un beso un beso los amo a mí los amo a toda la gente sí gracias por el apoyo